Se lo damos en 3, 2, 1 y se me está yendo la cámara, no sé por qué a la derecha Muy buenas gente, ya estamos aquí en otro castellito de la comunidad de Starcraft 2 Creo que es el VCR número 18 Si no, corregidme por ahí por los comentarios de YouTube Está diciendo aquí el señor Don Quijote Que es el mejor de 3 y vamos a empezar con las presentaciones Porque precisamente el que me está canjeando este replay es el Protoss De la esquina superior izquierda, de color azul Él es Don Quijote, representando al clan Go Perú Y aquí abajo a la derecha es el Zerg, de color rojo Representando a Unidos por el Vicio Me parece que es un YouTuber y streamer conocido en la comunidad latinoamericana Aunque yo no lo sigo pero lo seguiré a partir de ahora Porque me suena muchísimo el nombre Lo dicho, representando a Unidos por el Vicio, él es Mike Savage PVC de nivel diamante 1 por lo que me han puesto en la descripción de la partida Vamos a ver cómo se desarrollan los primeros compases de la misma De momento parece que vamos a tener una puerta estándar aquí en la natural de Site Delta Para el señor Don Quijote Esto parece que va a ser un 16, 18, 17 Exactamente ahora falta la pull 16, 18, 17 totalmente estándar para Mike Savage De momento no va a haber ningún pull primero 12 pull, 14 pull velocidad, nada raro Aquí girando la cara del bueno de Raynor A mi jugador favorito de StarCard 2 Y eso que yo soy Protoss No sé si, gente, avisadme por aquí Los que me estáis viendo ahora en directo Si está muy alta la música Vale, sale ya la segunda hatcher por parte de Mike Savage Me disculpo de nuevo por los contratiempos del casteo Y ojo porque tenemos un Miss Rally por parte de Don Quijote Que no está saturando el gas Ahora sí, se da cuenta, bien Vamos a ver cómo, qué billord planea hacer el señor Protoss Que es el que nos ha canjeado esta partida Va a ser un BO3 No sé si más adelante en el futuro nos canjeará Las otras dos partidas restantes Pero bueno, ya vemos a Mike Savage Que está asegurando su tercera base Su tercera hatchery La pone al 2,35 Muy buen tiempo para él Completamente estándar Ya sabéis, sobre el 2,40 Es el tiempo normal Incluso un poquito antes Entre el 2,30 y el 2,40 El tiempo de esa tercera hatchery No está mirando para nada a gas O sea que se acuerda de De pulear Muy bien por parte del jugador Zerg Vamos a ver qué plantea el señor Don Quijote Porque no vemos todavía su tecnología Y pues ya va un poquito tarde Ah no, soy yo, soy yo Perdón, no estaba mirando la tabla de producción Es simplemente que había puesto la tecnología en el muro Ok, yo pensaba que era un segundo gate Y he estado suficientemente ciego Como para no mirar la tabla de producción Y pensando, digo ¿Qué tecnología va a poner? Ya va muy tarde, ¿no? El señor Don Quijote Estamos abriendo con Stargate, oráculo normal Estándar Pero esto sí que ya se diferencia De lo estándar Ha puesto la segunda tecnología Que está siendo completamente Scouteada por Mike Savage Y no ha puesto todavía su tercera base Vamos a ver Qué daño puede hacer con este oráculo Parece que va a ser un Opening con Glaives Ya que ha puesto ese Stargate Bastante pronto Y ha hecho un oráculo Pero no está continuando Con un segundo oráculo Ojo porque puede hacer aquí algo de daño Ha matado todos los Zerlings Y hay dos drones muy debilitados Se lleva el primero Y sale justo la Queen Junto con Junto con El pool de muchachos Para destruir esa adepta También ha forzado Yo creo Muchos más Zerlings De los que Mike Savage Quería hacer Porque no se esperaba Que se comprometiera con la sombra Así que Muy buen movimiento Por parte de De Don Quijote Y aquí Va a ser 100% Lo que había comentado antes Porque ya se vienen la robótica Se vienen los dos gates adicionales Los tres gates adicionales Hasta un total de cuatro Se le ha olvidado Yo creo al jugador Protoss Iniciar Sus Glaives Van un poquito tarde Vamos a ver No, no son Glaives Vale, es el build de Es el build de Christianer Porque está sacando Su Templar Archives O no Espérate No es el build de Christianer Porque tendría que tener La tercera base Es un all-in de carga Con dos Immortals Y dos Arcontes Vale, este build Lo conozco bien Sí, sí, sí Tiene que ser eso Porque si no hubiera puesto ya Pero aún así Se le ha olvidado la carga O solo la quería Entonces O se le ha olvidado La tercera base Eso es No es el all-in De carga con Con Immortals Y Arcontes Porque No estaba sacando la carga Y si era el build de Christianer Que es el build de Christianer Se le había olvidado La tercera base Esta tercera base Va muy tarde para este build Es el build de Christianer Va a hacer una presión Con dos Arcontes Eso es, eso es Es el build de Christianer Por eso estaba dudando Yo digo Si es un all-in con carga Se le ha olvidado la carga Y si es el build de Christianer Se le ha olvidado la tercera base Al final Sí que era el build de Christianer Mi lectura de juego No está tan Tan equivocada Lo único que Eso, eso Me estaba distrayendo un poco La falta de la tercera base Sinipea su primer Su primer Overlord Perdón, no me salía Y vamos a ver Porque tienen bastante Energía las Queens Para un par de Transfuse Pero ya se les ha agotado Muy buen micro de Prisma Para evitar que caiga El primero de los Arcontes Cae la primera de las Queens Ojo al rodeo Porque no está salvando Uff Ha empezado a tener daño En la vida ese Arconte Lo que quiere decir Que con unos pocos hits más De esos Terlings Perdía el segundo Arconte O sea, perdía uno de los Arcontes Mejor dicho Pero lo ha conseguido salvar Aquí los Terlings Siguiendo al drop Para no recibir ningún daño Por su parte Las cucarachas Que ya empiezan a salir Y vamos a ver Cómo continúa Porque ya por fin Ha iniciado la carga Empiezan los Immortals O sea, que es 100% El follow up De el build de Christianer 100% No me estaba equivocando Antes Lo he dicho La tercera un poquito tarde Pero está bien Está bien hecho El build order Más allá de eso Un solo oráculo Into drop de Arcontes Into a full Con Immortals De hecho Hecho de menos Porque Lo está haciendo De una sola robótica Creo En efecto Para el build de Christianer La transición De Immortals Es con dos robóticas O sea que Aquí Me falta la segunda robótica Para hacer este build Pero por lo demás Está generando daño Con esos Arcontes Vamos a ver Si los podemos Vamos a tarjetear Ahora para ver Cuántas kills llevan Ya minutos 7 Sigue la producción De Immortals Cronobusteados Muy bien Por parte Del señor Don Quijote Por parte De Mike Savage Tenemos más dos De ataque a distancia Y tenemos Y tenemos lo más importante La Spira La Spira La Spira Está en camino Rambai preparado Para atacar la tercera En cuanto salga El jugador Protoss El Arcon Drop Que sigue intentando Encontrar el daño Y lo está haciendo De muy buena forma Vamos a ver si Porque tiene Tres Macro Hatcheries Ojo Atención a Mike Savage Con su cuarta Ya colocada Tres Macro Hatcheries Para poder gastarse Esa larva De la mejor forma posible Vamos a ver Con esa Spira Si lo consigue No consigue Snipear Esa Queen Vamos a ver Si consigue Scoutear El señor Don Quijote La Spira Porque de momento No tiene Uy perdón Ahí está No tiene conocimiento Ni de las Macro Hatcheries Ni de la Spira En ningún momento Más allá del Early Game Ha podido entrar A la Main Base Para Hacer ese Scout Con Con el Con el Build De Christianer Estos dos Sentries Se O sea Se warpean dos Sentries Pronto Para hacer Una doble alucinación Dentro de la Main En ese tiempo Permitidme que pause Un poquito la partida Porque es un casteo Pero aquí me viene Muy bien Explicar esto Con este Build Se warpean Esos Sentries Pronto Mientras vas Cornebusteando Los Immortals Aparte Porque te da el gas Estás haciendo Carga Con lo cual Estás utilizando Mucho mineral En Silots Y estás haciendo Immortals Con lo cual Solo gastas Cien de esos Cuatro gases O sea Cien de gas En cien de gas De esos cuatro Luego en tus seis gases Entonces vas a flotar gas Esos Sentries Te ayudan un poco A gastar el gas Y no solo te ayudan a eso Sino que Como tienes falta de Scout Porque con el Arc No te puedes meter Hasta la Main Normalmente Tiras doble Alucinación De Phoenix Y te sirve Para divisar Por ejemplo Este movimiento Por parte del Zerg La Spira Entonces Tercera base Un poquito antes Segunda robótica Para hacer Immortals De dos en dos Con este Setup Lo que te está pasando Aquí lo ves Estás flotando 300 de gas En cambio Con doble robótica Tienes el gas Bajito Y te da la economía Para hacer Immortals De dos en dos En este punto Es eso Tercera base Un poquito antes Con este build Segunda robótica Y doble alucinación A la Main Son tres fallos Que veo importantes De la ejecución De este Billorder Pero bueno Vamos a continuar Con el casteo Que esto no pretendía Ser un coacheo Ni tengo yo Nivel como para enseñarle A Don Quijote Nada Porque somos prácticamente Del mismo MMR Simplemente que Como conozco El Bill Pues quería Hacer esos Esos apuntes Se viene la pelea Mike Savage Que tiene full Roads Porque está guardando Yo creo Prácticamente Para la transición A esa espira Que hemos visto antes Ya vienen los cuatro Ravallers Para romper Esos 4 fields El Olin Que se viene Prácticamente Con full Arcontes Con Immortals Va a ser muy poderoso Los 4 fields Que están cayendo También para dividir El ejército De Mike Savage Que no puede pelear Con Roads Y Ravallers Y con esos 4 fields No va a poder pelear Contra todo ese número De arcontes Vamos a ver Porque debería estar viniendo El siguiente Warpeo Por parte del jugador Protoss Aunque creo que perdió El Prisma Y esta pelea La va a ganar Por mucho Ya que tiene todavía Los Immortals vivos El jugador Protoss Ya solo le queda uno Pero debería ir viniendo Aquí está El siguiente Warpeo Desde base Con el siguiente Immortal Y yo creo que esta partida Se va a cerrar ya Porque el jugador Cerja Estaba transicionando A Spira No ha tenido Ni siquiera la oportunidad De sacar un solo Mutalisco Se le ha venido Todo el silo Tarkonte Inmortal A la cara Y no va a tener Nada más que dar El GG Los suplais Ya están Muy disparejos 126 a 109 Favorable al jugador Protoss No puede juntar El jugador Terja El army suficiente Como para pelear Contra esta masa Que tanquea Como no sé No hubiera mañana Los Arcontes Para tanquear Los Silots Para tanquear Los Immortals Para dar muy buena cuenta De esas cucarachas Y para tanquear también Con esas barreras Viene Se une Ya está el oráculo Que se pone Una Stasis World Sería prácticamente Si tuviera energía Claro Para hacerlo Ya dividiría Completamente más Las unidades Las pocas unidades Que tiene el jugador Mike Savage Minuto 10 de partida Vamos a desinfear También la cuarta base Hemos destruido La tercera Se viene la La destrucción De la cuarta Los Forfields Que son Muy bien colocados Para dividir Aún más Al ejército Terja 131 de supply A 99 Damos el GG Don Quijote Con una Superioridad Más que evidente Durante toda la partida Con esos Arcon Drops Generando ventaja Desde el principio Y luego con esa composición Silo Tarkonte Inmortal Que cierra una partida Totalmente one sided Para él Mike Savage Que no ha tenido Prácticamente oportunidad En toda la partida A pesar de tener Ventaja En mejoras Ya tenía El 2-1 Para él Mientras que el Protoss Tenía Solo el más uno De ataque Pero por lo demás Ha estado completamente Por detrás Toda la partida A Don Quijote Que se los lleva Y espero A ver si Me va a canjear En algún momento Las otras dos partidas O la otra partida Si le metió Un 2-0 De ese al mejor De tres Que ponía en el chat Al principio Así que nada Espero que os haya gustado A mis gentes de Youtube Y también a mis gentes De Twitch Porque en esta ocasión Lo estamos haciendo En directo Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias!